El jugador que ahora mismo más preocupa, además de Mbappé, por supuesto, y su rendimiento y todo lo que me queráis contar, es Bellingham, ¿vale? Ahora mismo Bellingham ya no es solo un jugador que ha perdido un montón de olfato goleador, también por la posición en la que juega, que no tiene absolutamente nada que ver con el año pasado, porque al Madrid pues no le está yendo demasiado bien, pero el caso es que hay mucho rumrum con Bellingham, muchísimo rumrum, ¿vale? Hasta el punto de que Fronetino ya le ha dicho a Ancelotti que debería cambiar quizá su rol para que volviera a recuperar el olfato goleador y que volviera a ser el jugador que brilló, literalmente brilló el año pasado, hasta el punto de, en teoría, quedar tercero en el balón de oro, me parece que ha sido. Entonces ahora mismo, lógicamente, está la cosa bastante complicada, ¿vale? Hay un expediente abierto con Bellingham precisamente porque no se sabe muy bien qué hacer con él o cómo hacerlo precisamente para que pueda volver a su posición, a su rol natural, marcar goles, llegar mucho más a área, ser más importante. Lógicamente luego con el Barcelona es verdad que tampoco estuvo brillante, especialmente en dos acciones que no pudo controlar un balón. En fin, cosas que al final se junta prácticamente todo, ¿vale? A perro flaco, como se suele decir, todo se le vuelven pulgas. Entonces ahora mismo hay preocupación con Bellingham, ¿vale? Ahora mismo no es el jugador que brilló el año pasado y hay mucha gente que se está cuestionando si esto es una parte táctica de Ancelotti, la que de alguna manera le ha sacrificado o que por el contrario el jugador simplemente no está dando el rendimiento que tuvo el año pasado y ya está. Y eso ha, lógicamente, repercutido en el equipo para que estemos haciendo las cosas bastante peor que el año pasado. A estas alturas el Madrid volaba, ganaba todo, Bellingham marcaba muchos goles, me parece que fue ahora cuando se lesionó y Bellingham es que estaba, que se salía, o sea, había marcado, no sé, una locura de gol. Me parece que el doble llevaba ahora mismo el doble, me parece, que Mbappé, ¿vale? Que es que lleva Mbappé y no es delantero. O sea que a partir de ahí yo sinceramente creo que hay cosas que hay que cuestionar sin plantearse mucho a nivel de hacer autocrítica y a nivel de decir, oye, ¿a dónde vamos a emplear a este jugador? Porque evidentemente es un jugador que tiene que ser importante, o sea, no podemos dejarle ahí como si nada, no podemos no contar con él, no podemos ignorar lo que ha sido y lo que tiene que ser, que nos gastamos mucho dinero en él, 103 millones de euros. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver cómo lo emplea Ancelotti y al final si da con la tecla o no.